Se va a ver. Hola, Hugo. Javier, ni tu vieja te crea. Tu vieja te crea. Escribe bien. Hola. ¿Son de Chile? Más o menos. Hola, Is. Hola, Cande. Hola, ¿vas a Argentina, no? Sí. ¿A dónde van? A un cumple. Hola, ¿qué hermosos tus ojitos? ¿Los de quién? Los míos son color caca. ¿A dónde van? A un cumple. A los extraño. Yo también. Hola, hola. ¿Eres de Argentina? Sí. Ay, ay. Uy, pará. Mexicana. ¿Qué hablé la mexicana? ¿Bloquea lo... ¿Lo bloqueo? Sí. ¿Cómo hago? Ahí está. Ahí está. No me moleste, me da risa. Denle pizza a Joaquín Araneda. Saludos, campeona. Saludos de la Ciudad de México. Pero viven aquí en Chile y son argentinas, ¿no? Yo sé. Opiniones de Joaquín Araneda. No sé quién es Joaquín Araneda. Yo sé. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tú en tercero? Creo. Está en el colegio. Pregunta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué color es tu tinte de cabello? ¿Tu tinte? Es de lo que tengo acá arriba. No, qué interesante lo que estoy diciendo. Mis mechas acá son del mismo color de mis puntas naturales. Entonces no tengo idea. Menos estas. Que son unas falsas. Bueno, eso. ¿Qué? Sos igual a Alfa de grande hermano. ¿Qué es? Con peluquín. Hijo de puta. ¿Quién era? Mirá. ¿La dejas? ¿Dónde? ¿Se puso? Aperte que mi mamá tiene la otra. Ah, sí. No, te lo juro. Sí, yo sé. Mirá. 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 A ver. Idéntica. Esperá. Me quedé re... Ahí está. Ven a Chile. Estoy en Chile. Outfit reina. Ya la mostré. Sos re linda. Gracias. ¿Te caserías conmigo? No. ¿Tenés novio? Sí. Bellísima. De Juana. ¿Cómo que de Juana? No tengo un hijo. Qué linda rubia. Las dos muy rubias. Los mejores deseos desde Costa Rica. Gracias. Linda cintura princesa. ¿Cómo son sus outfits? Ya va. Ya lo muestro. Bellísima de pretty princesa. Hola. ¿Son menores? Lindos cabellos princesas lindas. La que se muestra ahora. Soy de Perú. ¿Vos? ¿Quién? No sé, hijo. La que se muestra ahora. A ver, espera. Ah. No sé quién es. No. No, por favor, por favor. No, no, no. No va a ser nada. No va a ser nada. No, no. ¿Por qué no? ¿Qué es? Vicky. No, no. No es nadie. No, o sea, no sé. Es una X. ¿Hola? Hola. Hola, ¿me reaccionan en Instagram? No. Hola de nuevo. Hola, amiga. Juana. ¿Quién es? Vicky, es Vicky. Creo. Ah, Vicky. Sí, es Vicky. Bellísima, like, princesa lindas. ¿El valor de sus outfits por diversión? No. ¿Por qué? ¿Por qué como que...? Dos para el macho. ¿Qué son lindas? Hola. ¿Qué son lindas? Te chau. Lindas, bellísimas y maravillosas y simpáticas. Hola. Súper guau, hermosas. ¿Salen? No, nos quedamos acá. Hola, ¿de dónde son? Descansé. No. ¿Dónde están? Ay, hola, Gus, Selenich. Estoy escuchando esa rueda hace mucho hoy, pero no dije nada. Dije como... No tiene miedo. Encima que no hay iglesia cerca. No, yo, Juana, me estoy asustando. Juana, no. Voy a ver. No, no, no. ¿Cómo se juega esto? ¿Para qué tan seria? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Solo responden las preguntas. ¿Sí? ¿Qué querés que hagamos? Ah, entendí. Solo... Ah, pensé que... ¿Qué más me puedo hacer? No sé. ¿Me delineo? Ah, tengo... Eso, voy a preguntar. A mí me queda bien. ¿Qué hago? Tengo dos opciones. O me delineo con negro, acá. O me hago como el puntito blanco. Rápido. ¿Qué puntito blanco? El cosita está acá. ¿Qué? ¿Cómo se puede...? Espérate. ¿Eh? Es que hay algo raro. Se ve como raro. No me siento como yo. ¿Puedo ir? No, tampoco. Mejorar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ir a ti buscando? 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 Nadie hace lo. Bueno, necesito que me den mi... ¿Puedo ir a ti buscando? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Dale, ya está. Vení. ¡Ojos! ¿Para qué sirve eso? ¿Puedo mandarlos? Creo que lo sé. Sí, mira, mira. Parezco un bebé. Espérate. Uy, qué raro. Bueno, ya está. No me dieron advice. Es que me quiero delinear, pero no quiero porque después mañana no se me sale. Me queda negro completo, completo, completo. Mira. Ya está, me delineo, ¿no? Ahí está. ¿Votan por el que me delineé? A ver, espera. Uy. ¿Qué quiere decir Sol? ¿Quién valga mejor? Abufón va a estar verackeando, cuidadito. ¿Y qué edad tiene? ¿Quién? Hola, ¿son mayores de edad? No sé yo. ¿Será? ¿Dónde queda? Mierda. ¿Y si ponemos música? Dale. ¿Qué? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? Oye. ¿Qué? Oye. ¿Qué? ¿Qué?